Buenas noches. La culpa es del Estado. En esta autodestrucción de la Argentina, que obviamente se está llevando puesta la provincia de Mendoza, hay que señalar las culpas que tiene el Estado. Pero no desde esa mirada libertaria que entiende que el Estado no sirve porque no tendría que existir, sino muy por el contrario, desde la mirada de los que creemos que es tan importante que debería funcionar mucho mejor. Porque claramente se han agotado las señales de alerta, los carteles, las luces rojas, pero vamos inexorablemente al tacho. Y vos sabés muy bien que esto se ha dicho muchas veces en términos o en formas o en tonos sensacionalistas y hoy es una realidad descripta muy objetivamente, una mirada precisa de lo que está pasando. Y el Estado un poco te dice, tengo las manos atadas para resolver esto, porque al final del día el Estado no es más que una constelación de oficinas desperdigadas en millones de kilómetros cuadrados y oficinas, además, ocupadas por políticos. Y los políticos te dicen, ¿qué querés? ¿Que haga más de lo que simplemente denuncio? ¿Que actúe por encima de lo que yo meramente declamo? No es la especialidad de la casa, pero hay que hacer algo cuanto antes. De esa desiria surgen mundos de los que no suelen hablarte tanto. Uno de esos mundos, y que nos está destruyendo económica, moral y socialmente, es la concentración económica. No se suele hablar muy seguido, a veces sí. Esa concentración económica aparece en ejemplos como este. Mirá lo que pasa en Concordia, la que históricamente fue la ciudad más pobre de la República Argentina. Hoy es la segunda detrás de Resistencia Chaco. Ocho empresas facturan en el rubro supermercados, que entran kioscos, almacenes, etc. Ramos generales. El 73% del total. De todo lo que se llevan las empresas, en ese universo, 8 dueños, 8 familias, 8 empresas, se llevan el 73%. Eso se llama, como te decíamos, concentración económica, oligopolización de los mercados. 10, 5, 2 que se llevan casi todo. Y uno escucha mucho que la Argentina está así por los especuladores. Y dice, che, pero el caldo de cultivo de esto que pasa, ¿no estará en la vista gorda de esos mismos que están reclamando? Para que haya especulación y para que haya concentración, ¿no tiene que haber decidia estatal de esos políticos que ocupan esos lugares? ¿Qué hacen para resolver esto? Se juntan con 10, 15, 20 de los más poderosos y les dicen, che, tirame un hueso, no subas este mes, subí el mes que viene. Lo leemos normalmente, cada 10, 15 días, Scioli se juntó con, Bataki se juntó con, el secretario de Comercio Interior se reunió con los supermercadistas. ¿Es lo que hace el mundo? No, en parte sí, pero no como medida total, como pretende hacerse acá. Complementada con otra medida que es la del control de precios. La usó Macri, la usó Cristina, la usa Alberto Fernández y el resultado siempre es el mismo, agua, total. Efectos prácticos, ninguno. Concentración económica como eje, como clivaje, como causa de todo lo que nos pasa en materia económica. Y no solamente agua, escuchá esta frase. Pensar en políticas de precios, arreglando con solo determinados formadores, genera una paradoja. Le quitan mercado a las pymes, o sea, le quitan vida a la competencia económica. ¿Sabés quién lo dijo? Seguro pensaste a algún macrista, lo dijo Mercedes Marcó del Pont. Se ve que en muchos casos no lo están haciendo. A propósito, la esperanza de vida de una pyme en determinadas provincias de la Argentina es de un año. Una pyme dura un año. ¿Sabés lo que debe ser jugarte la última plata de tu vida, la última ficha de tu capital económico en montar un negocio y a los 6 o 7 meses estar vendiendo las heladeras, los mostradores, las sillas? Uno lo ha visto de cerca. Cierro. Hay varios economistas que hablan mucho de la concentración económica y que acá en la Argentina coinciden en dos cosas. La primera, que el inmenso deterioro económico de nuestro país, la bajada de la parábola, el atardecer económico y social de la Argentina empezó en los 70 con la dictadura. Y coinciden, por otra parte, con que la concentración económica, por lo menos en determinados rubros, también empezó ahí, concretamente bajo la atenta mirada de José Alfredo Martínez de Hoz. La pobreza, la debacle y el abismo empiezan al mismo tiempo que esta problemática que sigue durante 50 y pico años desatendida. En el mundo pasa lo mismo, pero el Estado castiga, el Estado mira, multa a empresas gigantes, a veces con más de mil millones de dólares, que es lo que terminan levantando en un año. En el mundo esto también es un problema, pero hay otras soluciones. Ustedes, usen la ley de góndolas, usen el tribunal de la competencia, el tribunal de defensa de la competencia. Dejen de enlentecer los expedientes como se enlentecen. Utilicen los efectos prácticos del Estado con las herramientas políticas que ustedes mismos han motorizado. Los oligopolios que manejan desde alimentos hasta siderurgia en la Argentina son avalados, son avalados por los mismos políticos que después denuncian la especulación que surge de ello. Ustedes son los garantes de eso que pasa y de eso que después vituperan. Cuando te digan que la corte es poderosa, es verdad, es muy poderosa. Cuando te digan que las grandes corporaciones son poderosas, es verdad. Pero tampoco nos engañemos. La política tiene y es un poder real. El tema es que tengan ganas de usarla. Buenas noches y bienvenidos a C30.